Música Muchos saludos mis amigos, aquí estamos dando comienzo a otra nueva edición de esto que es Fly Noticias Como es la costumbre, aquí a través de nuestras pantallas www.fly.fr.cn Nos encontramos para acompañarles con toda la información más destacada de la jornada En este día jueves, un día que ha sido bastante lluvioso, mucha lluvia y no tanto frío, pero sí mucha lluvia aquí en nuestra ciudad Tiempo que se va a mantener, obviamente así durante toda la jornada de hoy, se mantuvo así, va a seguir mañana viernes El sábado, con un poco de menos intensidad y el domingo un pequeño descanso Según el pronóstico del tiempo, servicio meteorológico con respecto a las líneas Pero el frío va a seguir Nosotros estamos arrancando nuestro programa de hoy con toda la información más destacada de la jornada Aquí a través de nuestras pantallas www.fly.rp.cr Como así también todas nuestras redes sociales y nuestra plataforma en YouTube Fly Noticias, ahí están para que usted pueda suscribirse, activar la campanita Y obviamente recibir todas las notificaciones Vamos a comenzar hablando de la gira del presidente Gabriel Boric Que se encuentra en Francia, fue recibida por la alcaldesa Con respecto a estos acuerdos que se están firmando y demás Y decía lo siguiente en un punto de prensa Señor presidente, querido Gabriel, tu compromiso a lo largo de los meses y años Te ha permitido de ganarte a la confianza del pueblo Y tu acceso a las más altas responsabilidades en tu país Es seguramente el mejor testimonio de todo esto Desde hace algunos años Chile se lanzó en una profunda reflexión sobre su constitución Y esto también es para nosotros muy importante e interesante Los trabajos continúan hoy Y una nueva asamblea constituyente está trabajando Y desde aquí, desde Francia, asistimos con mucho interés a este debate Tan lleno de enseñanzas y de esperanzas también Para nuestras democracias, viejas democracias también en Europa Y en este debate se relevaron los grandes desafíos políticos de hoy y mañana Por ejemplo, la importancia de crear las condiciones para un debate sano Con un uso regulado de las redes sociales La necesidad de una prensa libre, independiente Y el papel también decisivo de los partidos políticos Lo hemos comentado en mi oficio hace poco En la vida de nuestras instituciones Y todos esos temas son que pueden discutir Los pude discutir, perdona, con Camila Vallejo Cuando visitó París en noviembre pasado Y espero sinceramente que este debate continúe en las mejores condiciones posible Y que Chile pueda adoptar una constitución moderna Que refleje las aspiraciones populares Que impulsaron las grandes y los grandes movimientos sociales de 2019 Veo a Eugenia, María Eugenia Que esta historia la conoce también Ella que tuvo que dar a luz en la Embajada de Francia Antes de poder salir para acá Quiero también dar las gracias a todos los representantes electos De los distritos de París Que están trabajando para darle vida a este momento tan importante Incluso 50 años después El golpe de Estado en Chile Es una llamada a la vigilencia Nada puede darse por sentado Ya lo vemos aquí en Europa y por el mundo entero Y especialmente en nuestras democracias Que deben ser defendidas cada día Sus enemigos son cada vez más numerosos Y hoy toman las formas del populismo de extrema derecha Y en Europa nuestras democracias Que creíamos tan bien asentadas Están siendo atacadas Por campañas masivas de desinformación En las redes sociales que los gobiernos son incapaces de regular Y este fenómeno se extiende más allá de las fronteras europeas Y hoy no hay una sola elección democrática Que no esté plagada de noticias falsas Y de discursos de odio Quiero desde aquí Porque también acabas de ir a España Mandarle un saludo y un apoyo a mi amigo Pedro Sánchez Porque es lo que está viviendo España Mi país también de origen Lo que está viviendo Y como le digo muchas veces a los españoles No es como si los españoles no hubiesen conocido a la dictadura ¿Para qué abrir de nuevo esta puerta de la ultraderecha? Hay que cerrar esta puerta Y quedarse con todas las imperfecciones en democracia Intentar, intentar fortalecer las democracias Es lo que estamos viviendo juntos Y también quiero acabar con esto Es el papel tan importante que está jugando Tú como presidente Tu coalición El trabajo que habéis llevado Que está llevando en Chile Porque este trabajo lo estamos mirando todo Con mucha admiración Sabemos lo difícil que es Sabemos lo que hay que enfrentar Pero no estáis solo Y voy a acabar con esta frase Que me gusta mucho siempre De Martin Luther King Que decía dos cosas Decía Mejor es vivir juntos como hermanos Que morir juntos como idiotas Y yo creo que hay que proponer fraternidad Por todo sitio Por todos los lugares donde vamos Y decía otra cosa también Decía Tendría la gente que prefiere la paz Que organizarse también Como la que prefiere a la guerra Porque por supuesto Yo creo que somos muchos más numerosos A querer paz, fraternidad Y vivir también Con... Relevando los desafíos de este siglo Mucho más Pero no estamos tan bien organizados Tenemos que apoyarnos Y hoy aquí Con mucho cariño Pero con mucho cariño Te digo La admiración de París La admiración de todos los progresistas Aquí estamos Eres un joven presidente Y este joven presidente Va a relevar Los desafíos No solo Estaremos con él Muchas gracias a ti Querido Gabriel Son excelente Señor Gabriel Boric Presidente de la República de Chile Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ann Es de verdad emocionante Escucharte Y es emocionante También ver Ver caras Que Que resultan familiares Aunque no nos conozcamos Personalmente Siento que Los motivos Por los cuales Ustedes están aquí Nos unen profundamente Y le agradezco A la comunidad chilena El estar hoy día presente Para mí Es un honor Poder Representarlos Y les digo que Después de esta visita Nuestros lazos Con la ciudad Que los ha acogido Van a ser más fuertes Y vamos a hacer Muchas cosas en común Me Me sorprendió Ann Al mencionar A algunos de Los chilenos y chilenas Que pasaron por acá Faltó entre ellos La gran Julieta Parra Que fue de las primeras Mujeres latinoamericanas En exponer en el Louvre Su obra plástica Que es una obra plástica Que quizás es menos conocida Que su música Pero que también es hermosa Desgarradora Pero mencionaba Ann A Teresa Vilmont Que decía Que quizás es menos conocida Entonces los quiero invitar A que las conozcamos Porque es una poeta chilena Que vivió joven Murió joven Y sigue joven Hace más de 100 años Sigue joven Y me gustaría compartirle Y tomar prestada su voz Durante unos minutos Para presentarla Para presentarla Desde Chile a París Y al mundo Soy Teresa Vilnsmont Y aunque nací 100 años Antes que tú Mi vida no fue tan distinta A la tuya Yo también Dice ella Tuve el privilegio De ser mujer Es difícil ser mujer En este mundo Tú lo sabes mejor que nadie Viví intensamente Cada respiro Y cada instante De mi vida Destilé mujer Trataron de reprimirme Pero no pudieron conmigo Cuando me dieron la espalda Yo di la cara Cuando me dejaron sola Di compañía Cuando quisieron matarme Di vida Cuando me amaban sin amor Yo di más amor Y cuando trataron de callarme Grité Y cuando me golpearon Contesté Fui crucificada Muerta y sepultada Por mi familia Por mi familia Y por la sociedad Nací 100 años Antes que tú Sin embargo Te veo igual a mí Soy Teresa Vilnsmont Y no soy apta Para señoritas Se las presento A distancia En sus propias palabras Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos quienes nos acompañan A las autoridades francesas A la comunidad chilena A nuestra delegación Les cuento que además Estamos con Las voy presentando En todas partes Pero para que las conozcan Deben estar por ahí Una Ahí están Mujeres empresarias Poderosas Chilenas Poderosas En el sentido Positivo De la palabra No necesariamente De Lucas Pero representantes Gremiales Representantes De trabajadores Representantes También de la innovación En nuestro país Y que nos están Acompañando Para Para Dar cuenta De ese Orgullo de Chile Con la alcaldesa Ani Hidalgo Nos une Y ella lo decía Muy bien La convicción Profunda De que Es a través De la democracia Como tenemos Que resolver Nuestros problemas En la sociedad Que son distintos Que También tienen Muchas cosas En común Pero que Por sobre todo No podemos Renunciar a ella En los momentos Difíciles Acá hay un valor Compartido En el que está En la base De los lazos De cooperación Entre Chile Y Francia Y es que Francia Instaló En las ideas Del mundo No solamente Los derechos Del hombre Y la mujer Sino también Estas ideas Que guían Hasta hoy Nuestras acciones Libertad De igualdad De igualdad De igualdad De fraternidad Por cierto Y yo agregaría también resistencia En los momentos difíciles Resistir Nunca bajar las banderas La alcaldesa Me acaba de entregar Una copia De la placa De la plaza Salvador Allende Que es parte De los diversos homenajes Que alrededor del mundo Y esto sería bueno Que también Lo Lo veamos Y lo apreciemos En Chile Que alrededor De todo el mundo Se le hace al presidente Allende Invito a quienes Han criticado A quienes Destacamos Valoramos La figura Internacional Profundamente democrática Del presidente Allende Que se pregunten Cuántos homenajes hay Al presidente Allende Fuera de nuestras fronteras Y cuántos A su Vil sucesor Un grupo de diputadas Pidió al gobierno Agilizar la tramitación Del proyecto de ley Que establece El derecho A la modalidad De teletrabajo O trabajo A distancia De manera Permanente En favor De trabajadores Y trabajadoras Con discapacidad Y de aquellos Que tienen a su cargo El cuidado De menores De edad O adultos Sin límite De edad Lo anterior Respecto De quienes Padezcan Una enfermedad Congenita Grave Crónica Incurable O terminal O bien Que sin padecer Enfermedad alguna Presenten Movilidad reducida O tengan Una condición De salud especial Ya sea Neurosensorial Neurodivergente O cualquiera Otra Que requiera Cuidados especiales Atenciones médicas Frecuentes O especializadas O genere Dependencia Así lo explicó Una de sus autoras La diputada Camila Musante Quien solicitó Que la moción Sea puesta Prontamente En tabla Hemos presentado Hemos presentado Un proyecto De ley Que regula El teletrabajo Para todas Las personas Que se encuentran En una situación De cuidadores O cuidadoras Sin establecer Un límite De edad Como existe hoy En la actual Normativa De dos años Sino que Entendiendo Que las labores De cuidado No reconocen Edad Que podemos cuidar A personas De la tercera edad A adultos A niños Y que es necesario Que quienes Deben Teletrabajar Para poder cuidar A sus seres queridos Hoy tengan Sus derechos Laborales Protegidos Es por eso Que estamos acá Junto a un grupo De diputadas Que han firmado Este proyecto Junto a la organización Yo Quiero Estar Que han impulsado Esta normativa Para solicitar Hoy en la comisión De trabajo De la cámara De diputadas Y diputados Que se ponga en tabla Porque existe Una deuda Con el teletrabajo Es una realidad Que existe En nuestro país Que ha llegado Para quedarse Y que no podemos Seguir ignorando Ni dejando En la indefensión Absoluta Por su parte Verónica Campinos De la organización Yo Quiero Estar Recordó Que el próximo 31 de agosto Se termina La alerta sanitaria Por lo que pidió También enviar El proyecto Comprometido Por el gobierno Que concilia La vida familiar Y laboral Nosotros venimos acá A pedirle al presidente Boric Que cumpla Su promesa De la cuenta pública El primero de junio Y envíe Un proyecto de ley De conciliación De la vida laboral Y familiar Y que incorpore El derecho Del teletrabajo Se nos está Acabando El tiempo El 31 de agosto Se termina La alerta sanitaria Y de acuerdo A nuestros estudios Un 60% De las personas En su gran mayoría Mujeres Está pensando O va a renunciar A su trabajo ¿Estamos o no Comprometidos Con el empleo Femenino? Estamos hablando De pensiones ¿Nos vamos a preocupar Que no existan Lagunas para las mujeres? Las diputadas Marta González Y Viviana Delgado Recalcaron La relevancia De esta propuesta Para las familias Chilenas No podemos solamente Esperar que haya Una pandemia Para responder A los intereses De los empresarios Pero cuando respondemos A los intereses De las madres Trabajadoras Este es el momento De hacerlo La conciliación De la vida familiar Y laboral Es una necesidad Urgente Hemos tenido Diversas agrupaciones Yo quiero estar Yo cuido Mamá abogada Y diversas Organizaciones Hoy día Que finalmente Hacen escuchar La voz De las mujeres Trabajadoras El teletrabajo Es una alternativa Para las madres Trabajadoras Y cuidadoras Así es que Hemos participado En distintas mociones Parlamentarias Por el teletrabajo También el gobierno Tiene su proyecto Pero también aquí Nos falta La visión De los empresarios Hoy día Apelamos A que los empresarios Tengan una visión Primero empática De responsabilidad social Y también De poder mirar A futuro Como esta transformación De los empleos Ya comenzó Así como En este Congreso Se trabaja De forma remota En las comisiones Donde los diputados No van presencialmente A las comisiones Y trabajan Con teletrabajo Que mejor Que nuestras cuidadoras Nuestras mujeres Que no pueden salir A trabajar Porque les toca Cuidar enfermos Les toca cuidar Sus hijos Los hijos Que serán Un futuro Para nuestra sociedad Así que Demos el ejemplo Votemos unánimemente Este proyecto Como diputados Ya que nosotros Si lo podemos hacer Sin necesidad De una ley La moción Enfatiza Que se requiere Una regulación Que posibilite El acceso Permanente De las personas Con discapacidad O de padres Madres Y cuidadores En general Al campo laboral En ese marco Concluye Que la tecnología Y la práctica Demuestran Que es perfectamente Posible desarrollar Una serie De funciones Y tareas A distancia Por medio Del teletrabajo Controla Y rentabiliza Tu flota De vehículos Asesoría De seguridad Vial Informes Personalizados Adaptación De datos Recibidos Acceso Online A reportes E impresión De los mismos Actualizaciones Online Almacenamiento De todos Los eventos Segundo a Segundo Mesa De ayuda Soporte Técnico Online Plataforma Amigable Activa Los 365 Días Del año www.rsbonline.cl Contacto Telefónico Más 56 9 64 62 64 96 Correo Gmancilla Arroba rsdonline.cl rsdonline.cl Para que todo esté bajo control Bien, continuamos con la información y hablamos ahora de la fiscalización que se está haciendo con respecto a los comercios ilegales aquí en la ciudad de Temuco a propósito de este operativo que se está llevando a cabo habló el alcalde Roberto Neira como así también el delegado presidencial Montalva que prestaba declaraciones en un punto de prensa hablando sobre este tema y decía a los siguientes en el municipio de Temuco con el alcalde Roberto Neira ustedes pueden ver ahí está el camión de la fequiza también estamos con la oficina móvil de seguridad de la comuna de Temuco estamos con carabineros con policía de investigaciones con aduanas con servicio impuesto interno el día de hoy está una fiscalización que todavía está en curso llevamos dos locales comerciales que habían antecedentes por parte de aduanas también por servicio impuesto interno de que vendían algunos productos digamos sin la formalidad necesaria y en ese sentido es ahí donde se ha concentrado hasta el momento la fiscalización pero también señalar que esta fiscalización permanece la idea de esto es poder tener una articulación de los distintos servicios con la información de los distintos servicios para poder hacer fiscalizaciones dirigidas a donde existen antecedentes de venta de productos participados o ventas directamente ambulantes sabemos que detrás de esto no es solamente personas que venden aleatoriamente de un día para otro sino que hay también organizaciones que están detrás de esto y la idea es poder fiscalizarlas de la mejor forma y la mejor forma es coordinarnos ¿qué se decomisó delegado puntualmente? mire, yo no me gustaría todavía dar antecedentes del detalle de eso porque estas fiscalizaciones permanecen van a estar hasta por lo menos 3 o 4 de la tarde ya se han fiscalizado dos locales un tercer local que se iba a fiscalizar al parecer estaba cerrado y ahí tuvieron alguna digamos contratiempo para poder fiscalizarlo el día de hoy pero decirles que estas fiscalizaciones están en curso han terminado ¿y quiénes son los propietarios de esos locales de negocios? todavía no quiero dar antecedentes ya vamos a tener yo lo que quiero decir aquí que estamos haciendo una articulación donde está trabajando el municipio la oficina móvil de seguridad del municipio carabineros 100 investigaciones aduanas servicios de impuestos internos también el Seremi Hacienda ha estado trabajando en esta mesa de articulación de fiscalización para poder dar con estas personas que en definitiva hacen de esto un negocio del comercio y de la participación y en eso estamos trabajando el detalle de la fiscalización lo más probable es que lo tengamos completo ya en horas de la tarde y no todavía estamos dando un golpe certero a quienes nutren el comercio ambulante en la ciudad de Tocuco estamos costando ese circuito y agradecemos también ese trabajo que tenemos con aduanas servicios de interno carabineros policías de investigaciones y la delegación del Ministerio Serena y de Hacienda y lógicamente la municipalidad de Tocuco esto se llega a través de un trabajo investigativo de esta mesa servicio de supuesto externo hace su trabajo aduanas que vienen de Talcahuano lógicamente dos procedimientos que nosotros fuimos hoy día verificar y efectivamente si ustedes van a ver lo que se comenzó y es lo que después se encuentra acá en Callemón en Calle al Dunate y esto es muy importante para nosotros porque como dije estamos portando el circuito de distribución hacia el comercio ambulante minoritario llamémoslo así que se vende en las calles a través de distintas fórmulas que ustedes ya conocen Alcalde ¿Qué pasa con estos locales? ¿Se clausuran? ¿Se les pasa una muta? ¿Para que no sigan vendiendo un lugar que siempre lo que se llama? Claro eso depende de muchos factores servicio de supuesto interno si detecta alguna falta tributaria puede clausurar si nosotros también detectamos alguna falta de renta y patente también se puede clausurar y anuala también tiene su procedimiento eso está parte del proceso esto dura 5 horas 5 horas durante el procedimiento en dos locales en este momento estamos en el sector Villa Los Ríos donde hay un mall de chino que hace distribución mayoritariamente y se han encontrado varios elementos falsificados que uno al verlo son las cosas que normalmente encontramos en la calle de la ciudad ¿Qué tipo de productos se comenzaron durante esta mañana? Era productos de niños principalmente que se venden para juguetes para menor edad y ropa falsificada ¿Qué ha pasado con estos productos? Bueno aduanas tiene un procedimiento que tiene que iniciar de todo a mí me lo explicaron yo nunca he tenido la posibilidad de estar en un procedimiento con aduanas agradezco aduanas porque yo soy ingeniero de Tarcahuano me explicaban que inmediatamente se contactan con los abogados de las marcas las marcas verifican que no están en norma y estos son requisados y lógicamente se inicia un procedimiento judicial y si no tienen que ser destruidos por resolución judicial por aduanas ¿Va a haber a lo mejor algún operativo contra los mismos comenzadores? Bueno eso no lo podemos adelantar pero vamos a iniciar bastantes procedimientos como este tanto a los distribuidores tanto al comercio abundante y a otros elementos propios que perjudican la situación en el centro de la ciudad viene enfocado principalmente en recuperar el centro de la ciudad de Temuco Viajes Seguro y Feliz Transportes Roca Bus Su confianza es nuestra tranquilidad Una flota moderna segura y confortable Transportes Roca Bus Transporte Escolar Transporte Rural Viajes Especiales a todo Chile Una empresa regional con cobertura nacional e internacional Desde Temuco para toda la región y el país Viajes Especiales a todo Chile y Argentina Transportes Roca Bus Contacto Más cincuenta y seis nueve novecientos ochenta y ocho cuarenta y nueve setecientos sesenta y nueve Dirección Rudecindo Ortega mil cuatrocientos treinta y cuatro Temuco Capital Email J Castillo Carter arroba gmail punto com Transportes Roca Bus Desde Temuco para todo el país Bien, seguimos con la información y tenemos que hablar ahora del conflicto que mantienen los trabajadores pescadores artesanales de la región de los lagos a propósito de eso hoy por la mañana hubo un corte de ruta un corte de camino para ingresar a Quillón con respecto a este tema de no poder pescar en aguas contiguas vamos a compartir lo que decían los pescadores que están en la ruta haciendo su protesta Pescadores artesanales cortaron el ingreso a la comuna de Quillón en la región de los lagos en rechazo a un fallo judicial que les prohíbe pescar en zonas contiguas a la región de Aysén la gente de mar se instaló de madrugada en media aguas de plástico para visibilizar la problemática se trata de un recurso de protección con la solicitud de una orden de no innovar que presentó un sector pesquero de Aysén la que les prohíbe trabajar al sur del puerto de Melinca bueno estamos acompañando esta marcha pacífica que hicieron las plantas ericeras especialmente las mujeres que dependen de este recurso de la erizo muchas son madres solteras muchas son el sostén del hogar y se ven afectados con esta situación compleja que está pasando en la corte de apelaciones de Coyhaique se caminó desde el municipio aquí donde está la pesca artesanal donde están los descargadores del muelle y bueno vemos más de 800 personas en la calle pero son muchas más las que son afectadas no tan solo en Quillón sino en Melinca también en Chiloé así que esperamos que esto se subsane se solucione prontamente porque realmente afecta una economía local de familias que lo necesitan bueno esta manifestación desde hoy estamos aquí en la calle de nuevo una vez más lamentablemente el gobierno nos obliga a estar acá porque las leyes no se han arreglado como el mar de todos los chilenos no de unas cuantas familias bueno estamos movilizando nosotros este momento por el recurso de amparo que colocaron para ver si tenemos horas contiguas este momento y como le digo darle gracias a la gente que vino a apoyarnos este momento a este lugar y a todas las conchadoras y todos los que trabajaban en el planta ericera darle las gracias a todos y pedirle el apoyo más al pueblo que nos siga apoyando porque esta causa que estamos peleando es para tener más pegas solamente el trabajo bueno aquí estamos en este momento en este día de lluvia apoyando la actividad de la pesca artesanal como industria toda vez que es un conflicto que se arrastra por más de 22 años tal como lo he presentado muchas veces después del conflicto mapuche este es el conflicto más largo que tiene en la historia este país y todavía no se ha podido resolver las zonas contiguas estamos luchando para que finalmente pueda quedar consagrado en la ley en esta ley ventónica y podamos solucionar de una vez por todas este problema como reitero se arrastra por más de 22 años así que agradecerle a todos los trabajadores de la industria agradecerle a los pescadores artesanales al consejo municipal a nuestro alcalde la posibilidad de estar hoy día la pesca ventónica en zonas contiguas se refiere a la actividad pesquera que se lleva a cabo en áreas marinas o acuáticas cercanas a la costa específicamente dirigida a organismos ventónicos que son aquellos que viven cerca o en el fondo marino y están en contacto directo con el sustrato como algas boluscos crustáceos y otros invertebrados esta mañana en la comisión de intereses marítimos de pesca y acuicultura del senado parlamentario manifestaron al subsecretario de pesca que quien se encontraba presente su preocupación por la situación ocurrida en Quellón y señalaron que no se puede jugar con las fuentes laborales de la gente además de llamar a los integrantes de la instancia que integra a condenar que ocurran este tipo de situaciones por errores administrativos y solucionar este problema que ocurre cada dos años mediante una ley con el objetivo de regular la exigencia de cédula de identidad u otro documento de identificación a las personas que deseen comprar bebidas alcohólicas la sala del senado aprobó por 18 votos a favor 7 en contra y 2 abstenciones y despachó a la cámara baja el proyecto que modifica la ley número 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas con esto se establece que la cédula de identidad u otro documento será exigido solo en caso de que exista duda razonable respecto de la mayoría de edad de la persona que desea adquirir bebidas alcohólicas durante el debate los senadores manifestaron que este es un debate ciudadano que corrige una ley que costó 14 años en sacar adelante pero la exigencia ha generado miedo y conflicto entre los trabajadores a la hora de pedir este documento además se precisó que la ley debe establecer siempre el estándar de racionalidad desde la otra vereda la senadora Luce Benzberger argumentó su voto en contra pues a su juicio el debate está equivocado y detalló las consecuencias negativas del consumo del alcohol temprano por lo que indicó que es más importante defender a los menores que facilitarles la vida a los trabajadores de botellerías u otros lugares un debate ciudadano la dificultad por la que siempre atraviesan quienes venden este tipo de productos en los distintos locales siendo sometidos a insultos e incluso a vejaciones o agresiones y el proyecto lo que busca es solamente exigir la cédula de identidad u otro documento identificatorio en caso solamente que haya duda razonable de que la persona que compra es menor de edad a una persona de 70 u 80 años o la que sea que es evidentemente mayor de edad evidentemente no se le va a exigir o impedir la venta del alcohol si no portare la cédula respecto a las oportunidades este proyecto viene a evitar una situación atentatoria contra el sentido común y la obligación de acreditación de identidad de personas claramente mayores de edad para la compra de bebidas alcohólicas por lo que es una buena idea la modificación en esta materia se ha generado una carga excesiva a los dueños de estos locales y trabajadores al negar la venta de alcohol a mayores creando ese conflicto que atentan contra la integridad de los trabajadores me llama la atención también que en el informe de la comisión todos los que acudieron a exponer es la industria aquí no hay ningún doctor no hay ningún informe de cuántos partes se han sacado a las botillerías por vender alcohol a menores de 18 años o a otros establecimientos comerciales no hay ningún informe de cuáles son los índices de consumo de alcohol en menor de edad etcétera en fin presidente voy a votar en contra porque creo que el debate está equivocado vuelvo a decir creo tener sentido común pero creo que es prioritaria la defensa de la salud y el evitar que a menores de 18 años se le venda alcohol creo que eso es más importante a evitar un mal rato a un mayor de edad o a un trabajador porque tenga que exigir la exhibición de un carnet de identidad la moción que fue patrocinada por los senadores Iván Flores Alejandra Sepúlveda Francisco Chaguán Juan Ignacio La Torre y Matías Walker se hace cargo de las repercusiones que tiene la obligación legal para los trabajadores de diversos recintos de expendio de bebidas alcohólicas quienes reciben varias quejas incluso malos tratos en ocasiones por pedir documentación más informaciones en nuestra programación en senado.cl y en nuestro canal de youtube tv senado chile parabrisas miraflores una empresa regional con sucursales en el sur de chile amplio estoque en parabrisas y cristales automotrices originales y alternativos para autos camionetas furgones camiones buses y maquinarias agrícolas trabajamos en las marcas más prestigiosas del mercado Pilkington Saint-Gobain y AGC parabrisas miraflores los mejores precios del mercado sucursales en Temuco Bernardo Higgins 479 y miraflores 1166 teléfono 452 40 3524 Valdivia Bueras 1959 teléfono 63 2 203 644 Osorno Los Carrera 2048 teléfono 64 248 344 Puerto Montt Chorrillos 1385 teléfono 65 2 233 044 Parabrisas Miraflores los mejores precios del mercado Bien y seguimos con el mismo tema porque a propósito de esto hablaron los senadores de la región de los lagos que obviamente se expresaban también con respecto a este fallo que les prohíbe a los pescadores artesanales pescar en aguas partidas vamos a compartir el informe y también lo que decían los senadores de la región de los lagos En la comisión de pesca del senado el senador Fidel Espinosa expuso la situación que están viviendo los pescadores de la décima región Una decisión que los propios pescadores adoptaron y que se ha visto trastocada por un recurso presentado por personas que ni siquiera se dedican a la actividad echa activa ni del erizo ni de la luga ni de la almeja Entonces desde ese punto hoy día cierta situación continúa y que vuelve que esté el subsecretario acá esto va a generar cierre de plantas en los próximos días que van a dejar a miles de personas sin trabajo Y eso es un hecho que desde todo punto de vista nos debe llamar a la reflexión respecto a cómo vamos a enfrentar este tema porque primero no podemos estar cada dos años sujetos a una votación para este tema esto tiene que haber resuelto en una ley de una vez por todas para que no dependamos O sea la capacidad que tiene AICEM para trabajar para tener flotas es mínimas de un 8 o un 10% todo el esfuerzo lo realizan pescadores en su gran mayoría de la región de los lagos y en Quillón en particular entonces estamos con una situación de enorme complejidad yo quiero que el subsecretario aquí nos pueda plantearnos cómo vamos a resolver esto para el futuro porque ya este recurso presentado esta orden de no innovar que paraliza todo no va con los tiempos obviamente de la actividad estamos quedando incluso en vergüenza en el comercio internacional porque cómo le planteamos a los japoneses que nuestra actividad simplemente se paraliza por eso desde ese punto de vista yo quiero plantear y con mucha firmeza que aquí en esta comisión debemos ser claros categóricos en condenar lo que estamos hablando no se puede jugar con las fuentes laborales de la gente el senador por la región de los lagos Iván Moreira también expresó su preocupación por la pesca ventónica que por una orden de Naino Bar de la corte de apelaciones de Coyay que mantiene a pescadores sin poder trabajar esta decisión está dejando a miles de familias de Chiloé sin su fuente de ingresos como a la gente también de las Guayteca a nosotros nos gustaría tener a nuestros pescadores en el mar no protestando en la calle todas estas restricciones que son interpuestas judicialmente terminan siendo entendible y explicable el malestar generalizado de nuestros pescadores que deben estar en el mar trabajando y no en las calles protestando pero las circunstancias que vive la gente ventónica es verdaderamente muy grave la gente de las Guaytecas de la undécima región la gente de Quellón donde hay una amplia relación por eso esperamos que el gobierno de alguna manera interceda y ayude a buscar soluciones sabemos perfectamente que la subsecretaría de pesca se ha hecho parte de todo este proceso pero lamentablemente los tiempos de la fiscalía y los tiempos judiciales son muy distintos a la labor de extracción del erizo hoy en el Congreso Nacional y en la Comisión de Pesca del Senado le hicimos presente la necesidad al gobierno de hacer todo lo posible para que esta situación se solucione al más breve plazo la gente necesita poder comer poder vivir M de María moda y diseños argentinos para la mujer de hoy M de María usalo con actitud moda y diseños argentinos colección 2022 envíos a todo Chile visita facebook M de María oficial instagram m de María punto oficial whatsapp más 54 9 11 4 93 78 151 visitanos www.mdemaria.store M de María usalo con actitud estamos llegando al final de otra nueva edición de esto que fue noticias la invitación para mañana a compartir la última edición de la semana aquí a través de nuestras pantallas como es la costumbre agradecimiento a las firmas comerciales agradecimiento a todos ustedes también que están ahí en las pantallas el clima para mañana viernes 13 de máxima 6 de mínima van a continuar la lluvia durante el día de mañana viernes y también el día sábado y el domingo vamos a tener un día espectacular así que aprovechar lo que se viene el fin de semana nada más simplemente que tengan un buen descanso nos encontramos en el día de mañana será hasta entonces chau